Vamos terminando nuestro hermoso álbum expandido, acabamos con la lección 5, bueno les sugiero lo hagan mejor con colmón, entonces vamos a ver que Dios es uno o la unicidad de Dios, aquí está nuestro versículo, muy conocido por todos, Marcos 12.29, hay un solo Dios, todo esto reforzará el aprendizaje de nuestros niños en cada doctrina, quede grabado, solamente hay un Dios, cada cuadrito llevará su decoración para que quede más bonito, y así hemos terminado con el trabajo manual resaltando las 5 doctrinas que son el evangelio, la fe, la gracia, el arrepentimiento, Dios es uno, estas son las 5 que estamos trabajando este año, si el Señor nos permite el año entrante trabajaremos otras 5 doctrinas, y acá estarán guardados todas las postales que han recibido cada clase domingo a domingo del mes de la Biblia. Y así hemos terminado nuestro trabajo manual, el álbum expandible con Biblio Holandia en el mundo de las doctrinas. Y todo esto será lo que nuestros niños guardarán en su hermosa mochila de su experiencia por Biblio Holandia, el mapa y le ha guardado su álbum expandible y la llave de huésped de honor como visitante. Así que querido maestro, les invito a trabajar en este mes de la Biblia para que nuestros niños conozcan nuestro fundamento, las doctrinas fundamentales, sean edificados en la palabra del Señor y también les sirvan al Señor. Dios les bendiga y espero haya sido bendición con este tutorial.